Bueno, vamos a ver, nosotros somos un partido que se ha presentado a la selección. Fianza de 300.000 euros para que el ex banquero Mario Conde salga de la cárcel. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha fijado ese depósito porque entiende que no hay riesgo de fuga ni de que obstaculice la investigación. Conde fue detenido en abril por su puesto blanqueo de 13 millones de euros. En el auto, el magistrado impone medidas cautelares como la comparecencia semanal, la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del país. Además, deberá estar localizable. Fuentes de la Defensa han asegurado que el expresidente de Banesto está tratando de reunir la cantidad para salir de la cárcel madrileña de Soto del Real. En la trama están investigados una decena de personas del entorno familiar y personal de Conde por los delitos de blanqueo, pertenencia a organización criminal y alzamiento de bienes. Su hija Alejandra, considerada como el cerebro de la trama, está bajo arresto domiciliario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!